Estamos de regreso con más noticias para usted que nos acompaña cada tarde y cada noche. Los cuatro representantes de Utah en Washington votaron a favor de la nueva reforma tributaria impulsada por la actual administración. John Curtis, quien recientemente se unió a la Cámara reemplazando a Jason Chaffetz, dijo que apoyó la moción con el objetivo de simplificar el proceso del sistema de impuestos, al igual que Mia Love, quien apoyó este argumento. Rob Bishop le apuesta a que esta nueva ley le ahorrará miles de dólares a los residentes de Utah, mientras que Chris Stewart también se manifestó como seguidor de un proceso más fácil en los impuestos.